Llegó el día para Tigres y Rayados Tuca Ferretti y Diego Alonso dieron la conferencia previa a encarar la ida de la final regia en la Conca Champions este martes 23 de abril. Brasileño y Uruguayo dijeron estar listos para el encuentro, mismo que se jugará en el volcán, con pequeña ventaja para Tigres por ser local. Pero acá te dejamos las mejores frases del Tuca Ferretti y Diego Alonso, antes de disputar el encuentro de ida de una final histórica. Tuca Ferretti, nosotros queríamos definir el título en casa, fiel a su estilo. El Tuca Ferretti desmintió a aquellos que decían que a Tigres le convenía jugar la final de vuelta como visitante. Sin embargo el brasileño dijo que quien quiera ser campeón, debe estar preparado para todo. Voy a poner a aquellos que sean mejores, cuestionado sobre si André Pierre Gignac irá o no de inicio, Ferretti fue claro, no habrá jerarquía que valga. Jugarán aquellos que lo estén haciendo mejor en el trabajo semanal y los que tengan mejor ritmo. La palabra obligación no es adecuada, Ferretti fue claro al decir que ellos están buscando por fin ganar ese torneo, y Rayados quiere por fin ganar una final en casa. Sin embargo eso no lo convierte en una obligación, sino en una ambición. Diego Alonso, estuvimos esperando este partido año y medio, él no formó parte de aquella final de la apertura 2017, no obstante, Diego Alonso es consciente de que en Rayados esperan con ansia su revancha por aquel título que levantara Tigres en su casa. Por eso es que saldrán con ganas de sacarse la espinita que tienen desde aquel torneo, está en nuestras manos poder hacer historia, en la misma línea, Alonso considera que depende de ellos, y solamente de ellos el poder tener su revancha. Sin subestimar al rival y sabiendo que deben hacer valer lo que han trabajado durante todo el torneo, se van a definir por detalles, Diego es consciente de la calidad del rival que tendrá enfrente. Por eso sabe que serán pequeños detalles los que definirán el título a favor de uno u otro, por lo que pidió estar atentos a todos los detalles y no cometer errores. ¿Qué es el título? ¡Gracias!